Bueno, todo el esfuerzo que hacen todos los voluntarios de la ciudad para juntar las botellas se ve en sus frutos porque bueno, ya está saliendo otro camión más. Así que bueno, muy contentos y con ganas de seguir trabajando por este proyecto que tiene como fin ayudar a la casa del niño, una acción solidaria, pero sobre todo el cuidado del ambiente también y generar en Río Grande, en todas las familias, conciencia respecto a la importancia de reciclar los residuos. Y bueno, ahora estamos con los envases PET y como siempre decimos, la idea es que en Río Grande se haga una gestión integral de todos los residuos y se puedan reciclar más materiales. ¿Cuántos camiones en total partieron de la provincia? Bueno, este es el número cuarto. Me decían que ya están comenzando a cargar otro más para que salgan los próximos días. Así que bueno, la idea es esto, que esta acción que comenzó a través de esta iniciativa de Silvia H13, la casa del niño, se sumó por supuesto Hugo Rébora, que es la copiadora, el reciclador de acá de la ciudad con quien trabajamos en red. Y bueno, y todos los vecinos de Río Grande y los chicos de estas escuelas, que también este proyecto es acompañado por un programa de educación ambiental. Así que bueno, la verdad que muy agradecidos a todos y bueno, a seguir juntando botellas. Sale nuestro cuarto camión con 16 toneladas de envases PET. Aprovechamos para agradecer a la comunidad que nos acompaña en esta movida solidaria y ecológica. Estamos muy contentos de que otra vez otro camión se vaya con los envases y no van al residuo sanitario. La verdad que nos alegra saber que en la basura no va a haber envases este vez. ¿Esto cómo se traduce en la ayuda para ustedes? Y una vez al año recibimos una ayuda económica. No es mucho, ya en realidad lo hacemos porque nos gusta hacerlo y no es el hecho del dinero. Pero lo que nosotros recibimos lo invertimos en la casa del niño para poder comprar insumos de limpieza y todo lo que tiene que ver con la copa de leche. Esperamos que la gente tome conciencia de que sacar el envase PET de la basura no solamente nos ayuda a nosotros solidariamente, sino que colabora con el medio ambiente. Hay que pensar que los envases tardan más de 500 años en desintegrarse. Y acá sabemos que el basural está cerca del mar, los pajaritos se llevan los envases, los picotean, caen al agua y también tenemos un problema con el medio ambiente, con toda la fauna marina.